Se dice que el técnico Matías Almeida tiene una cláusula de rescisión de tres millones de dólares. También se dice que no aplica para cualquiera que lo busque. Chivas, la selección de Argentina, algo así. No conozco. Yo le pregunto a usted, si fuese válida esa cláusula para rayados, ¿valdría pagar tres millones de dólares por liberar a Matías Almeida de su contrato con el equipo norteamericano? Porque a partir de ahí hay que negociar sueldo y demás. Esos tres son nada más para que el San José lo deje ir. Yo quiero pensar que eso se va a negociar y que si hay una cláusula será en otra cantidad más razonable. Pero yéndonos a ese extremo, la pregunta que quiero dejar hoy aquí, ¿valdría la pena pagar tres millones de dólares por la cláusula de rescisión de Matías Almeida? ¿Es el técnico que realmente le va a venir a resolver todo al Monterrey en lo futbolístico, en lo anímico, en la relación con el público como para invertir esa cantidad de dinero? Si están dispuestos a pagar eso, ¿no se podría pagar por un técnico de todavía una trayectoria más reconocida, más amplia en el plano internacional? El que conozca el fútbol mexicano puede ser un factor a su favor, pero habrá que esperar para saber exactamente si es que las mencionan, cuáles son las condiciones en caso de que sea Almeida el que llegue a rayados. ¿Usted qué opina? Vamos a platicarlo aquí en esta publicación. Gobi, los expertos en suspensión automotriz más grandes del país, empresa 100% mexicana. Distribuimos nuestras propias marcas, GROB Suspensión Automotriz con un año de garantía y amortiguadores GROB Comfort, la gama más amplia del mercado incluyendo los autos último modelo, calidad de equipo original y diseñada para los caminos de México. Te damos la mejor relación precio-calidad. Si necesitas amortiguadores y suspensión, Gobi es la solución. Recuerda, con Gobi no hay falla.